Tiempo detenido, siete años, nueve meses. Lo importante es que usted ya está aquí y entre los dos vamos a arreglar esta casa. ¿Cómo me le ha ido de vuelta? Bien. ¿Su hermano me habló de usted? ¿Sí? Sí. ¿Qué dice de tonto? Una que le tengo una sorpresa. Dijo que usted era bueno manejando amor y que era bueno haciendo cosas malas. ¿Apareció el perdidola? ¿Esto cuánto le está viendo a Enreda? No sé por qué no me ayudan. Para pagar la plata de este hijo. No, 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 no. Lo voy a ayudar, pero usted va a hacer lo que yo le diga. ¿Entendió? ¿Vale? 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 ¿Crees que yo no puedo cambiar?